¿Cuál es? Dice, una masa M oscila en el extremo de un resorte vertical con una frecuencia de 1 Hz y una amplitud de 5 cm Cuando se añade otra masa de 300 gramos la frecuencia de oscilación es de 0,5 Hz ¿Perdona? M más 0,3 kg 0,5 Hz Se determina el valor de la masa M y la constante recuperadora del resorte ¿Cómo era la fórmula? ¿Cómo era la fórmula? K igual a M por W Entonces yo sé que W es 2 pi por la frecuencia O sea que sería Yo sé que K Que no sé lo que es Es igual a 4 pi cuadrado Por 1 al cuadrado por la masa ¿Vale? Y también sé que K es igual a 4 pi cuadrado Por 0,5 al cuadrado por la masa más 0,3 ¿Cómo? Claro El mismo muelle Lo divide o hace lo que te dé la gana ¿Qué hacemos? ¿Cómo? No, no, no La masa 2 La masa anterior le suma 0,3 Te dice Le añade otra masa de 0,3 En eso te equivocaba, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que leer Hay que leer las cosas Hay que leer el libro Yo lo hago ya, ya que estoy 0,1 Ya está El otro apartado, ¿no? ¿Cómo? No lo sé Me dan Bueno, una frecuencia para una masa Y otra frecuencia para otra masa Entonces lo que he hecho Como el mismo muelle La K tiene que coincidir Calcular la K para las dos En función de la frecuencia Y he dividido Y ya me queda uno aquí He pasado hasta aquí multiplicando Y lo que he dicho Es que la velocidad de un muelle Es 2 veces cada 2 ¿Por qué? Claro, claro Pues lo dice Claro Pues ya está Si lo dice, pues ya está